No te pones frustrado conmigo, Diego, que chale un paleto. Yo cito a Diego haciendo la limpieza, trapeando ahí, pasando el trapeador. No sé cómo se le dicen en su país, pero ahí vean. Está pasando el trapeador, juicioso, cuando de repente. Ella me dice una cosa, papá. Pero puede ser otra. Mi mamá también, yo creo que ya me ha quedado. No, mi madre es 70. No te pones frustrado conmigo, Diego, que chale un paleto, tu cara. Y bueno, pues ahí vemos que Madison pasó donde ya había trapeado Diego. Y Diego solo hace como que, que otra, ¿no? Por eso ahí dice Madison, no te puedes frustrar conmigo. Y pues, ¿qué más le queda a Diego? Volver a trapear. ¡Conmigo no! ¡Con las gemas y con las casas! ¡Conmigo! ¡No! Así que déjame, ¿qué opinas tú en los comentarios? Sígueme para más en Instagram como UC22Oficial. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!